De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedicios, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor y unidos a él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra A toda la tierra alcanza su pregón Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje A toda la tierra alcanza su pregón El santo evangelio según San Lucas En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar Y pasó la noche orando a Dios Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos Escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles Simón al que puso de nombre Pedro Y Andrés su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes Judas el de Santiago Y Judas Iscariote Que fue el traidor Bajó del monte con ellos Y se paró en un llano Con un grupo grande de discípulos y de pueblo Procedente de toda Judea De Jerusalén Y de la costa de Tiro Y de Sidón Venían a oírlo Y a que los curara de sus enfermedades Los atormentados por espíritus inmundos Quedaban curados Y la gente trataba de tocarlo Porque salía de él una fuerza Que los curaba a todos Y Y Y Y Y Gracias.